La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Párate mi plomón! ¡Párate mi plomón! ¡Párate mi plomón! ¡Párate mi plomón! ¡Suscríbete! 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 ¡No se vale! ¡Está más alto! ¡El guapito es puto! ¡Suscríbete! ¡Bicho es guaputo! ¡No! ¡Guampito! 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 ¡Guapito, no se vale! ¡Esto es más alto! ¿Quién es más mal? ¡Solo uno y medio contra uno! ¡No mamen! ¡Gol! 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 ¡Échale gallito! ¡Venga! 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 ¡Guapito! ¡Guapito! ¡Venga a tu madre! ¡Gracias! 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 ¡Qué bebo! ¡Gracias!